Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura a la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Magic Kingdom porque empezaron dos nuevos mini eventos, de esos que duran unos poquitos días y se trata siempre algo relacionado con criaturas que hay que tocar o hacer cositas en el parque y creo que nunca había hecho ningún vídeo específico sobre estos mini eventos explicando cómo se juegan. Seguramente en vivo alguna vez lo vimos. Además los quiero empezar ya mismo a jugar porque los premios que nos van a dar en estos dos mini eventos me faltan y súper los quiero conseguir. Ya les conté un poquito sobre eso en el vídeo anterior y también el resumen de los próximos mini eventos que se vienen junto a este. Bueno, les voy a mostrar en este momento mi parque y vamos a empezar a jugarlos. Apenas abrimos el juego y ya nos dice, productos, toca a los dragones morados para crear una pequeña chispa. ¿Y esto por qué? ¿De dónde viene? Ya se los voy a explicar, vamos a aceptar a ver qué más dice. Y ahora nos apareció el cartelito del siguiente mini evento que es a la vez. Dice, la magia maléfica está maldiciendo el reino. Toca las jaulas de zarzas para enviar a un personaje a liberar a los pájaros. Bien, acá tengo mi recompensa del día y vamos a ver acá abajo en el botón de los eventos en el medio a ver qué nos muestra. El primero del que les hablé recién es Figment. Figment es la mascota no oficial en realidad del parque Epcot en Walt Disney World y es parte de una atracción y tiene una canción y todo. Y eso de la pequeña chispa es por una canción que justamente dice One little spark of inspiration Si ustedes la escuchan se les va a repegar, se las joda. Bueno, entonces acá qué tenemos. Si apretamos el botón ir, nos va directamente a la zona del parque en donde están estos Figments ahí como volando. Es muy cute, yo lo quiero como personaje. Ya se los había dicho la otra vez. O sea, ¿por qué? Porque este mini evento es repetido en realidad. Ya habíamos hecho un mini evento así de Figment el año pasado cuando salió la actualización del 50 aniversario de Walt Disney World. Bien, vamos a tocar uno. Vamos a tocarlos todos así, ya les voy mostrando. Uno, dos, tres. ¡Ay, no puedo! Ahí. Vamos por el cuarto y quinto Figment. Ahí está. Y ya me salió un cartel que dice recompensa por hito. Hito uno alcanzado y me da dos de estas pergaminos, reliquias, estas cosas. Para después subir. Son de los requisitos que precisamos para subir a las atracciones de nivel. Vamos a entrar de nuevo al botón. Ey, me lleva a otro Figment. ¿Cuántos hay? Ay, pensé que eran cinco. Seis, siete. Acá vamos por el ocho. ¿Dónde está? Está escondido ahí atrás de la atracción. Ahí, ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí. ¿Ocho? ¿Fueron ocho? ¿Qué conté yo? Bueno, no sé. Yo conté como ocho, pero es raro. Siempre son como... Ah, sí, eran ocho. Ahora que lo pienso en las notas acá, que les conté justamente en el video anterior, decía que... A ver si lo encuentro. Acá, hasta ocho Figment cada cuatro horas. Es raro porque siempre son como cinco o diez. Ahora ocho es como que me desconcertó un poco. Bien, vamos al botón de nuevo. Ahora dice que en cuatro horas van a aparecer nuevos Figments en nuestro parque. Y vamos a los hitos. Los hitos los vamos a poder alcanzar todos nosotros. Hasta el máximo. ¿Por qué? Porque solo es cuestión de que nosotros toquemos esta cantidad que nos pide, que son 48 el máximo. Entonces, de a poquito vamos a ir avanzando en estos hitos. Ahora, por conseguir cinco, ya me iré en el primer hito. Cuando llegue a 15, me dan el segundo hito, que es un cofre. En los 30 el siguiente hito y en los 48 Figment que toque, me dan estos dos cofres. Pasamos a la tabla de clasificación. Vamos a tocar. ¿Y qué tenemos por acá? Miren esto. Las personas que lleguen entre el puesto número uno y número diez, del uno al diez, van a poder conseguir 40 de felicidad, sonrisitas, para su parque, 700 de elixir y el topiario de Mickey del 50 aniversario. Bueno, ¿por qué me emociono tanto? Porque yo no lo tengo. No lo conseguí la vez anterior y esta vez lo quiero conseguir. Pero bueno, esa es la forma de conseguirlo. Esto es un poco más difícil porque realmente hay que quedar entre el puesto uno y diez. O sea, de todas estas personas que están participando, yo, por ejemplo, en este momento estoy en el puesto dos. No, está mal, está mal. Esperen, esperen que vuelvo a cargar. Ahora va a decir ocho. Ahora sí, miren. Esto no se preocupen que a veces les pasa porque tarda un poquito la tabla de clasificación en actualizarse. Entonces yo ya había tocado ocho Figment. Me decía que tenía dos, pero ahora sí. Estoy en el puesto número tres con ocho Figment en este momento. Y bueno, si termina ahora lo gano. Gano un topiario de Mickey, pero no. Bueno, todavía faltan dos días y seis horas para que termine este pequeño mini evento. Y décenme suerte y les deseo mucha suerte a ustedes si no lo tienen y lo quieren conseguir porque lo preciso en mi parque. Tengo a Minnie, incluso la tengo repetida, pero a Mickey no. Bien, esto es como lo más guau que vamos a poder conseguir en el mini evento de Figment. Pero tenemos un segundo mini evento que aparecía ahí mismo en el botón de eventos. Está por acá abajo. Dice Vuela Libre, como les había contado en el cartelito que apareció al principio. Y nos muestra a estos tres personajes que son los que van a enfrentar, a liberar esas zarzas que están en las jaulas. ¿Qué son las zarzas? Son estos pajaritos que están volando, atrapados y bueno, vamos a hacer que sean libres. Pero para esto debemos conseguir fichas. Entonces, primero que nada tenemos los requisitos. Son dos fichas diferentes. La primera es una bolsa. La conseguimos con Donald en 60 minutos. Daisy, 60 minutos. Goofy en 60 minutos. Simba en 60 minutos. Timón, 60 minutos. Sasu, 60 minutos. Dos y de las hienas, que no recuerdo los nombres. Una en 4 horas y otra en 6 horas. Y una misión de bus en 8 horas. Todos estos personajes con estas misiones nos van a dar como recompensa en su misión, si tenemos suerte, ¿no? Las fichas de la bolsa que precisamos. También vamos a precisar una segunda ficha, que es la cuerda. Y la conseguimos con estos personajes. En 60 minutos, Boopip. Pumba en 60 minutos. Rafiki, 60 minutos. Scar en 60 minutos. Después tenemos a un soldadito de Toy Story en 2 horas. Woody en 2 horas. Y otro de las 3 hienas en 4 horas. Es otra, ¿verdad? Sí, es la tercera que no consigue la bolsa, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué precisamos? Dos fichas de la bolsa más dos fichas de la cuerda para enviar a uno de estos tres personajes a enfrentar a esa jaula, ¿no? Y liberar a los pajaritos, como decíamos. Tenemos a Nala, que si la enviamos a enfrentarlos demora nada más que 6 minutos. Después tenemos a Mickey en 60 minutos y a Jessie en 60 minutos. Como ustedes pueden ver, a mí ya me parece que tengo una de dos bolsas y dos de dos cuerdas. ¿Por qué? Porque ya hemos jugado este tipo también de mini eventos, de liberar a los pajaritos. Entonces, cuando uno no usa todas las fichas en ese mini evento anterior, se acumulan, quedan guardadas y ahora las voy a poder usar. Por acá estaba buscando en el parque para que vean cuáles son las zarzas enjauladas. Son estos tres pajaritos pobrecitos que están ahí como en esa enredadera bien de maléfica, con pinchos y cosas. Y bueno, cuando lo vamos a enfrentar, simplemente uno de estos tres personajes que les mostraba va ahí y las libera. Vamos ahora a los premios de este segundo mini evento, que demora 6 días, 16 horas. O sea, este va a ser más largo que el de Figment. Estén atentos porque son dos diferentes, demoran diferentes días y traten de estar en el máximo de puntaje que puedan antes de que terminen. Vamos entonces a los hitos. ¿Qué tenemos por acá? Recompensa de evento. Vuelvo a repetir, a los hitos podemos llegar todos. No es necesario quedar en los primeros puestos. Entonces dice que cuando lleguemos a liberar 10 pajaritos, a enfrentar a 10 zarzas enjauladas, nos dan este primer pergamino. Cuando lleguemos a 40, nos dan estos tres cofres. Cuando llegamos a 85, nos dan más pergaminos, más pro, ¿no? Pero cuando lleguemos a 145 pajaritos liberados, zarzas que enfrentemos, nos dan el disfraz de Mickey del 50 aniversario de Walt Disney. Bueno, ya se los mostré también en el episodio anterior que tengo ahí atrás mi colección de los personajes de Mickey y amigos con su disfraz. Incluso en el juego tengo el de Minnie, pero tampoco había conseguido el de Mickey. Al igual que el topiario que les contaba hoy, el año pasado, en octubre, se celebró el 50 aniversario. Tuvimos una actualización con todo esto y yo no conseguía, Mickey. Esta vez lo tengo que conseguir. Sí o sí o sí. Así que ya me va a poner alarmas y me va a poner las pilas con esto. Es muchísimo 145. Es mucho porque en realidad tenemos que pasar todo este proceso primero de juntar todos estos requisitos, ¿no? Todas estas fichas. Ya me pongo nerviosa. Y voy a empezar ya mismo. O sea, demoran 60 minutos las misiones, pero es como que hay que estar todo el tiempo. O sea, cada una ahora tengo que abrir el juego para poder juntarle esta recompensa y volver a enviar, a hacer misiones y conseguir más fichas y así conseguir tantos hitos. O sea, es mucho. Pero lo bueno es que todos podemos acceder a este disfraz de Mickey. No estás simplemente en los primeros puestos que son más difíciles de llegar y mantenerse ahí, ¿no? Durante tantos días. Bueno, vamos. Vamos por Mickey 50 aniversario. Bueno, me queda una cosa más por mostrarles. La tabla de clasificación de este mini evento de Vuela Libre. En este momento, como ven, todavía no hay nada porque no enfrenté ninguna jaula. Pero pueden ver por acá los puestos y las recompensas que nos dan. Estas no son muy importantes, ¿no? Porque como que el premio principal están los hitos. Por ejemplo, el puesto del 1 al 10 dice que dan 4 pergaminos, 3 cofres de estos violetas y 2 cofres de los más fucsias que son los de atracciones, ¿no? Sí, ahí va. Por ese lado está bueno. También nos dan uno en el puesto del 11 al 50. Y acá en el costadito, entonces, pueden ver todas las recompensas que dan. Pero, bueno, lo principal es en los hitos el de Mickey. Bueno, esos son los dos mini eventos a los que hay que estar atentos en este momento si ustedes quieren conseguir estas recompensas. Pero les cuento que también hay una segunda oportunidad para conseguir el topiario de Mickey porque el evento de Figment también se va a repetir ahora. Del 27 al 30 de mayo vuelve el evento de Figment. O sea que termina este que es del 23 al 26 y al otro día, el 27, ya empieza otra vez el mismo evento. Se repite para tener como una segunda oportunidad de conseguir el topiario. El otro mini evento, el de las zarzas enjauladas, en este momento no se va a repetir. Así que no sabemos dentro de cuánto tiempo a futuro podremos volver a conseguir el disfraz de Mickey. Así que aprovechen ahora la oportunidad. Bueno, además de eso les quería comentar que también el día de hoy salió como una pista que se las voy a dejar acá en pantalla. Es un pequeño videíto que publicaron los de Disney Magic Kingdom en todas sus redes sociales, las oficiales. Y lo que nos muestra en este video es una gema que sale de golpe del agua. Vamos a poner un poquito esto en contexto de qué se trata. Sabemos que la próxima actualización va a ser de Bernardo y Bianca por las pistas que ya dieron en el live stream anterior que ellos hicieron. Entonces, pensando en eso, si seguimos con la idea de esta historia, ellos pasan en el dibujo animado, la película animada de Bernardo y Bianca, pasan como por una especie de pantano. Entonces yo creo que va por ese lado. Para rescatar a la niña, que es la idea principal de la película, ellos pasan por un pantano, como les decía. Entonces creo que por eso, por ese lado, va esta imagen, este video que nos muestran. No sé que en realidad que tiene que ver la gema. Capaz que para poner algo, ¿no? Porque no nos iban a poner un personaje. Aunque podían haber puesto algo, un objeto relacionado a ellos, ¿no? Pero nos pusieron una gema. Una gema de las que podemos conseguir nosotros para canjear después por cosas. Bueno, una gema del juego. Sale ahí toda re brillante, re linda. Eso, esa es la pista del día de hoy. Y el texto que acompaña a este video que ellos subieron dice El día de la actualización está a la vuelta de la esquina, Kingdomers. ¿Puedes adivinar qué aventura tenemos reservada para ti a continuación? Bueno, ya sabemos de qué se trata, como decíamos, pero bueno. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse, darle like al video, compartirlo. Y les agradezco mucho a los miembros del canal de este mes, que los dejo por aquí en el videíto, por todo su apoyo. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!